Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 25 de abril del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más representativo al finalizar la semana se presenta en este marco de tiempo para la acción del Grupo Energía de Bogotá. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro recorrido técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji en la semana que culmina. Soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 1540 puntos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 1680 puntos. En este periodo de tiempo su tendencia se mantiene alcista. Continuamos nuestro recorrido técnico semanal con la acción del Grupo Nutresa, que habría ejecutado su formación tipo PBS en este marco de tiempo. Soporte técnico ubicado en los 45 mil pesos. Y como el activo cierra nuevamente en máximos históricos, aún no presenta zonas de resistencia en este marco de tiempo. En su periodo semanal la tendencia se mantiene alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria con una zona de soporte cercana a los 42 mil 500 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 45 mil pesos. En este marco de tiempo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte ubicada en los 50 mil pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 55 mil pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de la BBC, donde la demanda vuelve a retomar el control, muy cerca a su zona de soporte ubicada en los 9 mil 300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 10 mil 200 pesos. En su periodo semanal se conserva la estructura lateral. Por su parte, la acción de Celsia, que ya completa tres semanas en por de la oferta, soporte semanal ubicado en los 4 mil pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 4 mil 600 pesos. En este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Cemento Sargos Ordinaria con una zona de soporte cercana a los 6 mil 200 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 7 mil pesos. En este periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Canacol, que estaría elaborando velas tipo peonza, soporte ubicado en los 9 mil 200 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 9 mil pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 10 mil 500 pesos. En este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria con un incremento importante en el volumen de transacciones, soporte demarcado en los 27 mil 500 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 30 mil 600 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Ecopetrol elaborando velas tipo doji, soporte semanal ubicado en los 3 mil 270 pesos. Y una zona de resistencia técnica ubicada en los 3 mil 660 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de ETB con una zona de soporte ubicada en los 180 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 200 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado en los 2 mil 450 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia demarcada en los 2 mil 700 pesos. En este marco de tiempo comienza una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte semanal ubicada en los 80 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 102 mil pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que ya completa dos semanas en puerto de la oferta. Soporte semanal ubicado en los 13 mil 500 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 16 mil pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 31 mil 900 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 37 mil pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de ISA con una zona de resistencia ubicada en los 26 mil pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 23 mil pesos. En este periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción de Mineros con una zona de soporte cercana a los 3 mil 300 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 3 mil 500 pesos. En este periodo semanal se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval que ya completa 6 semanas en puerta de la oferta. Soporte semanal ubicado en los 800 pesos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 900 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte ubicada en los 38 mil pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 42 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En este marco de tiempo se conserva la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcrimiento Zargos con una zona de soporte ubicada en los 4 mil pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 4 mil 700 pesos. En este marco de tiempo se conserva la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcrimiento Colombiana con una zona de soporte cercana a los 22 mil pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 25 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que estructuramos en este video para este marco de tiempo. En su periodo semanal se conserva la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda donde la oferta toma nuevamente el control. Resistencia en este marco de tiempo semanal estaría ubicada en los 35 mil pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 30 mil 500 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una zona de soporte ubicada en los 9 mil pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 10 mil pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura con una zona de soporte ubicada en los 21 mil pesos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 24 mil 600 pesos. En este marco de tiempo se conserva la tendencia alcista. La acción de Promigase elaborando velas tipo Doji. Soporte semanal ubicado en los 6 mil 400 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 7 mil pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 7 mil 500 pesos. En este marco de tiempo permanece la tendencia lateral. Finalizamos este recorrido técnico semanal con la acción de Terpel. Soporte ubicado en los 9 mil 600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 12 mil pesos. En este marco de tiempo se conserva la tendencia alcista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.